En estas diapositivas nos muestran que la estructura de las cuatro bases nitrogenadas son estructuras aromáticas. ¿Qué quiere decir eso? Son estructuras cíclicas con enlaces resonantes. La resonancia es que un enlace doble se puede convertir en sencillo y un enlace sencillo se puede convertir en doble. Este fenómeno de resonancia de estructuras cíclicas hace que estas estructuras absorban luz ultravioleta. Entonces uno puede detectarlas y cuantificarlas calculando la cantidad de luz ultravioleta que se absorbe, que es directamente proporcional a la cantidad de base nitrogenada. Se utiliza la longitud de onda ultravioleta de 260 nanómetros. Cada base nitrogenada tiene un máximo de absorción diferente a 260, pero se escoge 260 porque todas tienen que dar absorción a esta longitud de onda. Las cadenas dobles por las interacciones de apilamiento son menos resonantes, por lo tanto cuando el DNA está de cadena doble absorbe menos luz ultravioleta. Cuando una cadena doble se separa en dos cadenas sencillas, como aumenta la resonancia porque desaparecen las interacciones de apilamiento, entonces se aumenta la luz ultravioleta absorbida. Entonces un DNA cuando está en cadena doble absorbe menos luz ultravioleta. Cuando las dos cadenas se separan sin cuantificarlas cantidad, entonces el DNA absorbe mucha más luz ultravioleta. Entonces nosotros tenemos aquí un DNA que por calentamiento progresivo, entonces a 75 grados está básicamente todo en forma de doble cadena, se calienta a 95 y a 95 grados centígrados, básicamente todas las dos cadenas se han separado y están en cadenas sencillas. Y esto se detecta porque aquí se absorbe menos luz ultravioleta y aquí se absorbe más luz ultravioleta. En este eje de la C, también por esto podría estar representando la cantidad de luz ultravioleta absorbida. Aquí están colocando el DNA en doble cadena, o sea que el porcentaje de cadenas sencillas es cero y aquí cuando las dos cadenas se separan completamente, es decir, el 100% del DNA está en forma de cadena sencilla. La cinética es una cinética sigmoidal, es una cinética cooperativa, en este punto significa que el 50% de las cadenas están en forma doble y el 50% de las cadenas están en forma sencilla. A eso se llama el Tm, que equivale a la temperatura que se necesita para llegar a este punto en un determinado DNA. Diferentes tipos de DNA o diferentes condiciones experimentales pueden hacer que cambie el Tm. Entonces aquí por ejemplo, como habíamos visto en una diapositiva anterior, cuando hay mayor proporción de guaninas y citocinas, ahí se forman unas interacciones de apilamiento de mayor cantidad, por lo tanto es más estable la doble cadena. Por lo tanto, cuando hay un altísimo contenido, vemos aquí que el Tm es alto, es decir, es necesario calentar mucho más para poder convertir las cadenas dobles en cadenas sencillas. Aquí tiene un 50% de gc, entonces a este Tm es menor, porque disminuye el porcentaje de guaninas y citocinas, por lo tanto la cantidad de interacción de apilamiento es menor, que se necesita calentar menos para separar las cadenas dobles en cadenas sencillas. Es decir, que el porcentaje, esta sinética es de una DNA que tiene un 40% de guaninas y citocinas, es decir, de los tres es el que menos tiene interacciones de apilamiento, por lo tanto es más fácil separar las dos cadenas, entonces a una temperatura menor lo que vamos a separar el 50% o el 100% de las cadenas. Entonces, el Tm depende de la composición, a mayor cantidad de guaninas y citocinas será mayor el Tm, mayor es la cantidad de temperatura que tiene que utilizar para separar las cadenas dobles y conectivas a cadenas sencillas. Otro fenómeno es la fuerza iónica, la fuerza iónica básicamente es la concentración de iones con carga positiva, los iones con carga positiva básicamente lo que hacen es unirse y neutralizar las cargas negativas de los grupos fosfatos, el grupo fosfato de una cadena se rechaza, se repele con el grupo fosfato de la otra cadena, la carga negativa se repele a la carga negativa, entonces si se neutralizan estas cargas negativas se aumenta la estabilidad, se mejora la unión de las dos cadenas, entonces a mayor concentración de iones positivos se estabiliza más la doble cadena, por lo tanto es más difícil separar, si hay menos concentración de iones positivos, entonces la doble cadena es menos estable y es más fácil separar. Entonces nosotros aquí estamos viendo que a mayor concentración de iones de sodio el Tm es mayor porque es más difícil separar, porque la doble cadena es más estable porque los iones positivos están neutralizando la doble cadena, y a menor concentración de iones de sodio 50 milimolar, entonces el Tm es menor porque a menor concentración de iones la doble cadena es menos estable y se necesita menor temperatura para poder separar las dos cadenas. Y finalmente otro factor que afecta es la longitud, entre mayor es el Tm, más largo es el Tm, pues más interacciones de apilamiento, entre más largo es más, se necesita mayor temperatura para separarlo, Entonces el Tm de un Tm de un Tm de un Tm de 60 paredes de bases es mayor en comparación a un Tm de 40 paredes de bases y en comparación a un Tm de un Tm de 20 paredes de bases, porque a mayor DNA, a mayor interacción de apilamiento, entonces se necesita más calor para poder disolver esas interacciones de apilamiento.